La violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los principales obstáculos del desarrollo que perpetúa la exclusión, la marginación y la discriminación, y es la forma más aceptada y generalizada de violación a los derechos humanos. Este tipo de violencia, que de acuerdo con la abrumadora evidencia, es perpetrada principalmente por hombres, es una de las formas de discriminación más toleradas, lo cual impide que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos humanos. En América Latina, se estima que entre 27 y 40% de las mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia por parte de sus parejas. En México, 7 de cada 10 mujeres han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y o discriminación a lo largo de su vida. En los últimos años, diversas investigaciones han identificado metodologías para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, destacando iniciativas para transitar de masculinidades negativas, dominantes y violentas, hacia masculinidades positivas, solidarias, corresponsables y no violentas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México y ONU Mujeres en México, crearon el reconocimiento Hombres por la Igualdad. En diciembre de 2022, se lanzó la Convocatoria Pública en México, dirigida a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias, así como a instituciones gubernamentales y académicas que tuvieran un programa, proyecto o estrategia orientada a promover masculinidades no violentas y corresponsables con hombres indígenas y afromexicanos y contara con resultados prometedores. La convocatoria estuvo abierta tres meses y se recibieron más de 25 postulaciones. Para evaluar las iniciativas registradas, se integró un comité dictaminador conformado por personas de acreditada experiencia y conocimiento en materia de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas y en trabajos de masculinidades y derechos humanos. El comité reconoció como promisorias 10 iniciativas en cinco estados del país, las cuales se consideran buenas prácticas con el potencial de ser transferidas o replicadas y cuyos impactos pueden contribuir a sentar las bases para promover masculinidades positivas. Además, son trabajos que se considera pueden fomentar el cumplimiento del marco normativo internacional y nacional en materia de igualdad de género, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.